¿Quién será la mujer que a tantos inspiró, poemas de Dios de amor? Le rinde el honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer, el rey y el labrador? ¿Quién tocará en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor. El santo, al igual que el pecado. María es esa mujer, que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer, como la flor, como la flor en el jardín, que a Dios enamoró. María es esa mujer, que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer, como la flor, como la flor en el jardín, que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer, radiante como el sol, vestida del resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor, y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer, en un pequeño taller, amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José? María es esa mujer, María es esa mujer, que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer, como la flor, como la flor, como la flor, como la flor en el jardín, que a Dios enamoró. María es esa mujer, María es esa mujer, que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer, como la flor, como la flor, como la flor en el jardín, que a Dios enamoró. A la flor, la la flor, moverla, que a Dios enamoró. ¡Gracias!